Siete lunes a Jesús crucificado. Quinto lunes, acto de constricción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Misericordia, Señor, hemos pecado por tu inmensa compasión. Borra nuestras culpas contra ti. Contra ti solo pecamos. Cometimos las maldades que tú aborreces. Aparta de nuestros pecados tu vista. Borra de nuestras almas toda culpa. Oh Dios, cree en cada uno un corazón puro y no aleje de nosotros tu Santo Espíritu. Como se aleja el oriente del occidente, así tú alejas nuestros pecados. Tú perdonas nuestras faltas. Eres compasivo y misericordioso. Lento a la ira y rico en clemencia. No nos tratas como merecen nuestros pecados, ni nos castigas como lo exigen nuestras culpas. Como se eleva el cielo sobre la tierra, así se eleva tu bondad sobre nosotros. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú, oh Dios, sientes compasión por tus servidores. Sabes de qué estamos hechos y recuerdas que somos barro. Tu misericordia, Señor, dura por siempre. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de nuestros pecados, ni de las maldades de nuestra vida pasada. Acuérdate de nosotros con misericordia. Por tu bondad, Señor, por el honor de tu nombre, perdona nuestras culpas que son muchas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, quien contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Quinta palabra. Tengo sed. San Juan, capítulo 19, versículo 2. Oración. Señor Jesucristo. La sed fue quizá uno de los tormentos más intolerables en tus horas de crucifixión. Las heridas expuestas al sol te producían gran fiebre. Y se cumplió lo que habían anunciado los profetas, que en tu sed te darían a beber hiel y vinagre. Cuando enviabas hacia la humanidad los torrentes de agua viva de tus gracias y bendiciones para pagar la sed de todas las gentes, tú tenías que exclamar, tengo sed. Con sed de hacernos bien moriste, oh Cristo, y viviste siempre esa sed. Tenías sed en el cuerpo, pero sed más grande todavía en tu espíritu por salvarnos. Sed, deseo grande de obtener que te amemos y que te obedezcamos. Señor, que no seamos menos que aquel soldado que te alcanzó una esponja llena de vinagre y tú la bebiste todo. Todavía podemos calmar tu sed, llenando nuestra vida de acto de amor a ti y de obediencia a tus mandatos. Por tu sed en la cruz, concédenos sed de salvar almas y líbranos de esta sed de placeres que nos domina. Era muy natural que tuvieras sed por tanta sangre que había derramado y por tus sufrimientos en estas tres horas de lenta agonía. Tu cuerpo perdía incesantemente sangre a través de las heridas de las manos y de los pies y de las numerosas heridas hechas por los latigazos. Tu cabeza estaba acribillada de punzadas de espinas y en la posición a que forzaba la cruz, tu cuerpo no encontraba ni un momento de reposo. Señor, al pensar en la pavorosa sed que sufriste en la cruz, queremos ofrecerte también algún pequeño sacrificio en nuestras comidas y bebidas. Que tu ejemplo nos conmueva y que no suceda, que mientras mueres de sed por salvarnos, nosotros en cambio solo busquemos dar gusto a los sentidos del cuerpo. Que no andemos buscando solamente las comodidades de esta vida. Mientras tú sufriste tanto por conseguirnos la felicidad en la vida eterna, claman tus heridas, claman los clavos, diciéndonos que tú eres amor y misericordia. Que otro remedio mejor podemos encontrar para mejorar nuestra alma que la meditación de lo que tú, nuestro Redentor, has sufrido en la cruz. Cuando el águila del pecado revoltee por encima de nuestra pobre alma queriéndola destrozar, volveremos con el pensamiento como tímidas palomas a refugiarnos en las heridas de tus manos y de tus pies. Y allí estaremos a salvo de los enemigos de nuestra salvación. Amén. Obsequio para este día. Por amor a Jesucristo y por el descanso de las benditas almas, hacer algún sacrificio, dejando de comer algo o callando algo que deseábamos decir, o apagando un rato el radio o televisor. Lo que el Señor nos inspire, él prometió grandes premios para quienes sepan ofrecerle algún sacrificio. Oración final. Oración final. Oración final. Oración final. Oración final. Perdonadnos nuestras culpas, libradnos del fuego del infierno y aliviad a las almas del purgatorio, y salvad a todos los pecadores, especialmente a aquellos que están más necesitados de vuestra misericordia. Os lo pedimos por los méritos de vuestra santísima pasión y muerte. Amén. Según la intención del sumo pontífice para ganar las indulgencias, vamos a ofrecer un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por los agonizantes y por la conversión de los pecadores, vamos a ofrecer una salve. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.